Taca 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 Los cacatiros Los cacatiros Caca Cacatiros Caca Caca Y por qué hacemos esto Humberto? Porque llegaron los mensajitos que llegaron al 116404015 Y Barbie va a empezar Barbie, ¿vos estás bien sin antiojos? Si, si, porque me mareé Bueno, voy a intentar No, porque tal vez Porque como son mis focales, entonces se me consultó. Hasta que te adaptás, pero en salo, porque estás así. Está ahí con la cara, así, hola. Me di cuenta porque le pasé el teléfono y me dice... A ver, se lo puso adelante de los ojos. Ciega, ciega. Ciega, se va. Hola, negros. En casa teníamos un árbol de palta enorme. Vino mi tío a sacar unas para comer. Se subió a una escalera y agarró un rastrillo. Empezó a tirar paltas hasta que una se le vino a la cara. Veo que el viejo, grandote, panza cervecera, cae cual foca y golpea contra el suelo. Se levanta y se fue a la mierda directamente. Con la caída se rompió tres costillas, pero al médico no fue. Juan de Campana. Se rompió tres costillas. Cuando le tenés desconfianza al médico, o te pasó alguna, que no vas más. No voy más. No abro, no, no. Estoy medio mareado, pero no, no abro. No me enganchan más. No me enganchan. Buen día, negros. Esta es una anécdota que me contaba mi tía, de la que siempre me causaba mucha gracia. Ella vivía en el campo, y para prender la luz, tenían que mover una palanca que daba corriente. Por lo tanto, lo tenían que prender con un palo de madera. Un día tenía ganas de hacer maldad. No. ¿Sabes qué? Mojó el palo. Kamikaz, una asesina. Una asesina. Mojó el palo. Cuando fue un empleado, este señor prendió la luz y salió volando a cinco metros de culo para atrás. De milagro, ese señor vivió. Abrazo en Juan. La tía asesina. La tía asesina. Vamos a hacer un chiste. El corazón explotó. Como en la película de ayer de lo de La Mano de Dios, o no sé cuánto fue La Mano de Dios, que la mujer hacía chistes también. ¿Te acordás que era con una cosa? La hacía. Hay que hay un... No, hay un... Dice, un gato, ¿no? Y hacía vestir a uno que le hacían la mudanza de oso para... Pero toda esa cosa italiana. La tía graciosa. La tía graciosa. Dice, hola putetes, escuchándolos en la radio, me recordaron cuando papá se cortó el pómulo con la moladora. ¡Ay, la moladora! ¡Qué peligro, por favor! Cortando unos postes de madera del techo. Y no quería pasar, ¿saben? No quería pasar a la cocina, ¿saben por qué? ¿Por qué? Para ensuciar el piso. ¡Lo sábado! ¡Qué prolijo! Yo creo que también decía, no, 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 ensucio, me quedo acá, pará. Tráemelo acá al trapito. Con la moladora. No, no, no. La moladora, no. Chicos, no usen la moladora si no saben usar la moladora, porque es un accidente garantizado. Ni la moladora, ni la... Ni la sierra eléctrica. La sierra eléctrica. Se te van los pies. Mi amiga Claudia se compró, en Montes se compró la sierra eléctrica de mano, que es como si fuera de este tamaño. Divina. Divina, vas por todos lados, pero tenés que tener un cuidado. Siempre la quise, pero es peligrosa. Es chiquita, está muy buena. Se carga, creo que, por electricidad, ¿verdad? Y va por todos lados, va haciendo como formas. Es el joven mano de tijera. La te juro, está muy buena. Negros. Cuando era chico me estaba bañando, toco las canillas y haciendo un cosquilleo. ¡Upa! No le di importancia. Cuando me termino de bañar, voy a cerrar las canillas, agarro la fría y la caliente, una con cada mano, y me quedo pegado. Pego un grito, entra mi viejo y me saca electrocutado de la ducha. La noche anterior... Si tu padre sacó eso, no tenés que explicar bien, porque tu viejo seguramente no hizo una cosa rápida o un palazo. No sé cómo lo han sacado, pero dice... La noche anterior se había cortado un cable de electricidad afuera y estaba tocando las paredes. Esto hizo que la corriente llegue a los caños. Estoy vivo de milagro. Los amo Diego de Núñez. ¿Cómo lo sacó el padre? No, Diego, claro, porque tu padre seguramente sabía o desenchupó algo, sacó todo, y después lo saca, porque cuando quedá pegado, quedá pegado, y es una cadena, si no sabe. Y aparte tenés que sacarlo. Quedá pegado uno, pegado el otro. Quedó pegado todo el barrio. ¡Chif! Ignorante. ¡Cecieron los Peralta! Uno pegado a los... Los Peralta re ignorantes. Nunca nadie le había hablado nada. Quedá un pegado a todos. Eran treinta. ¡Treinta! Eran treinta los Peralta. Todos pegados. Un collar de Peralta. La última quedó viva, pero quedó media chueca. Cadena de pegados. Hola, negretés. Una vez mi viejo, por no querer pagarle a alguien que le emparche el tanque de agua, dale, se surrió arriba de las tejas, vació el tanque y se puso a emparcharlo con cemento. En un momento pisó una teja, que se ve que estaba flojita, y rodó para abajo. El resultado, un pie y una mano rota y un golpe tremendo en la cabeza. Después, estaba enojadísimo. Porque tuvimos que pagarle a alguien que venga a arreglar el tanque mientras el pobre estaba que no daba más. Salía de la pieza de la bronca. Besotones, lau de Temperley. Claro, porque cuando pasan esas cosas... Igual las casas... Me acordé de algo. Ahora nos contan, las casas eran un peligro. Sí. Nosotros... ¿Qué se hacía? La heladera daba contacto, siempre la hacían. No la habrá descalzo. No, no, no. Entonces, ¿qué decían? Tocá... Como mi hermano hacía cosas, viste... En vez de arreglarlo. En vez de arreglarlo. Tocá antes de abrir la heladera. Entonces era... ¡Ay, está dando patada! Entonces... No podíamos abrir... Porque la heladera... Y teníamos que tocar así. No se podía arreglar. No arreglar. No era un cable a tierra. Un cable a tierra. Después mi hermano fue arreglando esas cosas. Pero era... La tocaba. La tenía que tocar así. Te daba. Con el reverso de la mano. Claro. Y todo te daba miedo. Eso. ¿Qué te acordás? Me acordé de cuando subíamos al tercer piso de mi casa a poner la antena de la tele. Y era un precipicio total. Y uno se ponía en plena tormenta con la antena. Te ponía caer un rayo. Claro. Ay, casate. Hablando de rayos. Que leí una noticia de triste. Viste que había un señor del sur que quería unir la quiaca con su lugar de origen. Y en bicicleta. Y comenzó la travesía allá. Bien al norte. Argentino hace unos kilómetros y le cae un rayo. ¿Por dónde? ¿Antes de terminar? Pobre. Apenas empezó. Digo, mirá los destinos. Este pebe estaba tranquilo en el sur. Bueno, pero también hay que ver lo positivo. Y si lo lograba, mi amor. Lo bien. Pero pobre. No, le mandamos un saludo al cielo. Le mandamos un saludo. Lo intentaste. Murió en el intento. Lo intentaste. Ahora llegaste más lejos. Al cielo. ¿Vos estás mirando para arriba? Claro. Porque le estoy hablando ahí. Estás hablando en serio. Lo intentaste y ahora llegaste al cielo. Pero bueno. Hay que siempre tirarle alguna cosa positiva. Pobre familia que quedó. Hola, negruritas. Yo estoy viva de milagro. Por varios accidentes, pero le voy a contar solo uno. Bueno. Una vez estaba de vacaciones parando en la casa de un amigo de mi ex. Marido. Me fui a bañar. Tenía calefón eléctrico. Peligrosísimo si los hay. Si tenés la casa en condiciones, no. Pero no era el problema del calefón. Estaba mal puesto. Viste, era como Bradbury cuando le decían los electrodomésticos. Todas las cosas de la casa tenían vida. No. Es que hay que tenerlas en condiciones. ¿Viste? Bueno, parece que tenía un calefón eléctrico. Yo ya en patas. Y el piso mojado. Ay, no. No va a qué. No va a qué. No va a qué. De tele. No va a qué. No sé qué toqué. No va a qué. No va a qué. No sé qué toqué. Pero recibí una descarga que me tiró contra una pared del baño. Y caí al piso. Grité tan fuerte que vinieron todos corriendo. Y lo peor ahí también es la humillación porque seguramente estabas en concha. La concha eléctrica. Nunca quería que me vean así, pero estoy... La concha eléctrica. No me puedo mover. Me di un golpe contra la pared fuertísima. Así que no me importa. No miren fuerte. Poneme en el chufre a con checar el celular. Poneme en el celular que te lo cargo. Dice, bueno, grité tan fuerte que vinieron todos corriendo. Otra vez me cayó un martillo en la cabeza. Pero bueno. Acá me ves. Acá me ves. Escribiéndote. Se los cuento otro día lo del martillo en la cabeza. Acá me ves. Pero a mí lo que más me gustó es... No va a qué. No sé qué toqué. No va a qué. No sé qué toqué. No va a qué. No sé qué toqué. Incrustada en concha en la pared. Terminé. La concha meante. La concha meante. Todos los pelos chamuqueados. Los pendejos todos quemados. Los pelos quemados. No va a qué. No sé qué toqué. Buen día, chicos. Bueno. De milagro. ¿Qué? Éramos chicas con una amiga. Sí. Que tenía... En el edificio había un ascensor de esos con puerta tijera. No. Del lado puerta tijera, que era la puerta del ascensor. Y del lado del piso puerta de madera. Y un día probamos a ver si entraba una persona ahí. O sea, ella se puso entre la rejita del ascensor y la puerta y cerramos. Si alguien hubiera llamado el ascensor en ese momento, todavía estamos buscando los pedacitos. ¡Ay, qué fuerte! Es que los ascensores esos, las carimobis, eran... Tenés cuidado con los dedos. Venías con los chicos. Los chicos al fondo. Cuidado con los rejos. Vamos a cerrar la reja. Y cuando se quedaban. Por favor. Se quedaban. Se quedaban entre una cosa. Una vez nosotros era todo... Por eso después había hasta películas, se llamaba El ascensor y todo. Que se quedaban. Se quedaban entre medio. ¿Y qué hacíamos? Como había rejas y todo, la vecina se quedó, la señora grande. Le pasábamos cositas. La mujer no quería comer. Quería salir. Quería salir. Don Olga, le paso una salchicha. No, no quiero salchicha, por favor. No me entra nada. Estoy re nervioso. Se me cerró. Ahora, Humberto, ¿cómo te marcó a vos la película Infierno en la Torre? Porque todo tiene que ver con... Bueno, ahí también fue una cosa de electricidad. A mí nunca la pude ver. No, no, no. Me dio tanta bronca que no me dejaron entrar en la valle. Que papá... ¿Cómo te mintió? Infierno en la Torre. ¿Cómo? Me mintió papá y me dejó desde afuera. Y yo dije... Pero insistí, Levin. No, no se puede. Papá fumando le dijo... No, con chicos no se puede, ¿no? Le dije, está mi hijo afuera, decir que no, decir que no. ¿Va a ver la cabeza de cielo? No, porque en ese momento se podía si ibas con... Se podía, sí, yo fui a verla. Me perdí Xenzo Round. Xenzo Round. Hola, Torto. Qué lindo escucharte. Arabe, Barbie. Arabe, lo que hiciste es un programa de América. ¿Cuánto mide este hijo de puta? Pensalo para el verano, eh. Es un programa de América. ¿Por qué viste que ahora América está sacando programas de entretenimiento y quiere que hagamos un programa que se llama ¿Cuánto mide este hijo de puta? ¿Cuánto mide este hijo de puta? Hola, negros, ¿cómo les va? Bueno, Torto, bienvenido. Gracias. Pero bueno, no sé si te contaron las novedades. No. Decirle a la Barbie, que le tiene que hacer recordar al Arabe, que te tiene que decir algo muy importante. No sé cómo estarás de ánimo hoy, pero bueno. No, no. Fuerza, amigo, fuerza. Qué feo. Algo me dijeron, después tenemos que contar, pero dije, no ahora, que hablemos de cosas lindas. Hablemos de cosas lindas. Yo le dije, ¿qué habrá pasado? Mañana, mañana. Igual esas cosas me intrigan tanto que en un momento no puedo aguantar. Hola, chico. El hijo de puta de mi viejo me decía, ¿a qué no te animás a subirte al poste de la luz? Viste ese que es de madera y tiene los ganchitos de fierro para ir trepándolo. ¿A qué no te animás a subir hasta arriba de todo, al lado de los cables? Me decía. Y yo cuando era chiquito me subía. Ahora pensando y hijo de puta me podría haber cagado electrocutando. Un padre más bien loquito. Mamá se casó con un loquito. Mamá se casó con un loquito. Buen día, estoy viva de milagro. Así tal cual. La loca del agua cuando limpia, limpia, limpia con mucha agua. Valdeo, valdeo, valdeo. Tenía enchufado un lavarropa con el toma de zapatilla en el piso. Pá, baldazo de agua, saltó térmica, salté yo de una patada. Viva de milagro, literal. Un beso grande para todos. Pero ven la importancia de tener por lo menos una térmica. Por lo menos una térmica. Algo. Que me dé una patada pero que no me mande para el otro lado. Pero eso de baldear también. Hay mucha gente que el baldear es fundamental. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las partes eléctricas. ¿Cómo le gusta el baldeo tirar agua? Porque se cortó y sabés que no sé. Si baldeaste hasta los enchufes. El baldear y la manguera. Todo. Cuando saca la manguera y la gente está, y manguerea, y manguerea, ¿viste? No, no, es tremendo. Controlate. Controlate, el agua y el agua. Hoy vivos de milagro, se te han ganado antes de morirme. Once y veinte y nueve de la mañana. Llegaron los mensajitos al once sesenta y cuatro cero cuatro cento uno cinco. Después quiero saber bien lo de Leo DiCaprio, ¿eh? ¿Qué pasó? Eco hipócrita, le dicen. Eco hipócrita. ¿Qué me decís? Eco hipócrita. ¿Qué es eso? ¿Por qué me decís? Callate, co hipócrita. ¿Qué porquería de señor? Con carteles. Esco hipócrita. Que se vaya a la radio con vos a tirarle a ver todo y todo. Ver co hipócrita. Ver co hipócrita y a Leo DiCaprio. A Leo DiCaprio. Bueno, ¿vamos a empezar con los mensajitos? Sí. Buen día, negros queridos. Viva de milagro total. Viva de milagro. Viva de milagro. Pero tenía once o doce años y me iba a educación física. Tenía un poco de tos, así que me tomé unas gotitas. Cincuenta gotitas. Cuando las fui a guardar, ni eran las gotitas de la tos. No eran. Eran las que tomaba mi mamá para dormir. Ay, no. El quino. Cincuenta. Cincuenta. Pero estaba... Se despertó. Se despertó. No, todavía no. Se hace dos semanas. Ahora, el quilombo que se armó en mi casa. En cinco minutos tenía a todo el barrio intentando hacerme vomitar. Claro, porque ahí lo... Se despertó. Resulta resuelto. Besotones. Me hiciste acordar de una cuando era muy chiquita que no andaba bien, viste, que se acostumbraba mucho tirar el mejoralito para... Mejoralito. Mejoralito. Mejoralito salía mucho. Sí. Y un familiar mío se confundió y me dio el exotanil. ¡Oh! ¡No! Al borde de la muerte. Todo lo que es dormir. Todo lo que es dormir. Viva de milagro. Viva de milagro. Al borde de la muerte. ¿Eh? Cinco años. Tómate tres. Dormiste algo, nena. Hola, Tuti. Pregunta para Flor. Flor, ¿estás en condiciones de responder? Yo creo que sí. Bueno. Es una pregunta difícil. A ver. Me contagié. Y ya me recuperé. Sí. Entonces, ¿puedo visitar a mi pareja que se contagió unos días después que yo? ¿Tengo inmunidad o puedo recontagiar y recontagiarme? Gracias por tanto, soy Diego de Palermo. Doctora Halfon. Doctora Halfon. Doctora Halfon. Después de meten presa, yo te digo lo que me dicen desde los distintos voceros de los gobiernos. No te laves las manos. Sí, sí. Porque es muy importante esto, ¿eh? Porque están todos... No, se contagió. Bueno, ya mi pareja me quedó con mi pareja. Ya estoy inmuna. Inmuna. Lo que me dicen es que si tenés el alta médica, o sea, ya está, ya pasaste el periodo de contagio y listo, chau. El asunto es por cuánto tiempo. En principio se cree que por un par de meses, eso no quiere decir que por un par de meses no te cuidás. ¿Por un par de meses qué? No te contagias nada. Por un par de meses tenés los anticuerpos necesarios y no deberías recontagiarte. Por cuatro meses no puedo. También hay casos de gente que se ha recontagiado a los dos meses. Ahora, no a la semana. Entonces, si vos... No, lo que dice es que como ella pasa, claro, hay unos días, viste, ahora te dicen cinco días. Tal vez a los tres días, cinco días, tu pareja se contagió y vas de nuevo. Y te contagió de nuevo. Claro, pues no estás todavía... No, cinco días no, pero siete días que es, según si está vacunada, siete días. Y si no, diez días es el tiempo de contagio que es lo que recomiendan ahora. Quiere garchar ella, quiere estar desesperada. No creo que él, si se siente mal, tenga ganas, pero que haga la prueba. Bueno, entonces le aconsejamos que... Que sí, que puede ir si tiene el alta. Ok. Pero tiene el alta médica. Claro, no el alta de... Eso. Ay, yo me di el alta, porque la verdad, no, 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 era un quilombo. Pero fuiste al médico. No, era un quilombo llamar al médico, no, no me estaba contestando. Pero tendrías que ir. Me di el alta. Tendrías que ir, tendrías que la hizo parte. Buen día, negros hermosos. A los nueve años, jugaba con mis amigos a las escondidas en el barrio, Isidoro Casanova. Calle de tierra, zanjas, etcétera. Corriendo a esconderme, salté una zanja sin ver un canasto de basura. Los canastos de basura, esos eran de metal. Y por mi altura le pegué con la sien al canasto. Corrí tambaleándome hasta saltar el paredón de una casa. Un pollo bobo. Caí del otro lado y me desmayé. Serían las seis de la tarde. Desperté como a las nueve de la noche. La siesta. Mis amigos ya no me buscaban. Me dieron por perdido. No estaba ni el loro. Robert de Casanova. Todo picado por los mosquitos. ¡Robert! Qué fuerte Robert que saltó, se pegó, saltó un paredón. Era como... ¿Cómo se llama los delos? Match, cabrán. Tele-match. Tele-match. Saltó el paredón y ahí quedó. Menos mal que no vio un perro y nos atacaron a los perros. Mi viejo pescador de toda la vida, siempre rodeado de cañas y cuchillos muy filosos. Un día volviendo de pescar se puso a desarmar un manojo de cañas que estaban atadas con tiras de goma. Cortando las tiras con el cuchillo cual carnicero. No va que al cortar la segunda tira del manojo. No, no va que al cortar la segunda tira del manojo y con el envión se clavó el cuchillo en la ingle. Mi viejo chorreando sangre no quería ir a la guardia del cagazo. Y mi vieja las puteadas. ¡Desastre, desastre! ¡Los amo! Qué fuerte. Me encantó porque corregiste y estaba mal corregido. Sí, mal escrita. No, no, le escuchiste la coma de que ya no iba, pero era igual. Era igual. Era mejor seguirlo. Muy mal corregido. Toda la audiencia haciendo un esfuerzo. Chicos, es mi encanto ese. Todos poniendo cara de... ¿A dónde corrigió? Me parece que estaba mejor antes. Antes que estaba mal, estaba mejor que ahora. Un esfuerzo. ¡Bruta! Vamos con ese. Buen día. Buen día, amigues. Quiero aportar a la sección Vivos de Milagro. Con mi testimonio. A ver. Hace unos 20 años atrás, recuerdo que trabajé de albañil durante un tiempo largo. Hacíamos trabajo de altura y muchas veces nos trepamos por andamios desvencijados y mal armados. O por medianeras y cornizas sin jamás ponernos un arnés de seguridad. Los contratistas abusan de la ignorancia y el exceso de confianza que uno tiene en la juventud. Mi mujer trabajaba en un bar que tenía una sala de conciertos en un sótano, donde se accedía mediante una escalerita de un metro de ancho y metían 200 personas. Contámenos que hemos vivido bajando y subiendo por cualquier lado y 200 personas en un sótano, sin una respiración, todos fumando. Bueno, esto que cuenta es al borde de la muerte. Metían 200 personas que dependiendo del tipo de banda, a veces hasta prendían bengalas, una locura total. No, todo, todo mal. Estamos vivos de milagro, nos dice Daniel De Boedo. Vivos de milagro. Hola, negro foperos, consulta para Flor. Flor, cuando quiero comprar dólares en el banco me dicen que me van a cobrar dos impuestos. Y además me hablan de impuesto a las ganancias. La verdad no lo entiendo, no entiendo nada. ¿Vos me podás explicar, Flor, por favor, te lo pido? No te pongas así. Pero no te pongas tan mal. Está el impuesto país, que es un recargo del 30% a las compras de dólar, ya sea si compras directo o si compras con la tarjeta, pero compras algo que sea en dólares. Y después se paga un 35% por el impuesto a las ganancias. O sea, en total son 65% o más. Igual es más barato que el Blue, que de todas formas es ilegal, pero es más barato. Si no pagas ganancias, además, haces el trámite de AFIP y en algún momento te van a tener que devolver ese 35%. O sea, son dos impuestos, 30 y 35, es decir, 65%. Pero si no pagas impuesto a las ganancias, el 35% te lo devuelven. ¿Alguna vez hice ese trámite? Quiero decirte que con paciencia y todo, posta te lo devuelven. Ah, con mucha paciencia y años. Sí, un año. ¡Ya y yo! ¡Hola, negros! Cuando era chica agarraba moscas y las pinchaba en un cable pelado que ponía en el enchufe. ¿Qué hace? ¡Re cruel! Viendo que la mosca no se moría rápido, se me ocurrió escupirla. Con la mala suerte que lavaba, no se me despegó de la boca y me dio una patada que me quemó toda la gente. ¡Bummelan se llama! ¡El karma! ¡El karma! ¡Saludos, Leo de Merlo! ¡Leo de Merlo, sanguinario! ¡Sanguinario! ¡Hola, gente linda! Les cuento que a mi marido se le ocurrió pintar la pileta de mi tío. Y tenía unas rajaduras y él le ponía unas tiras de membrana. Entonces se lo puso a poner y él escuchaba un ruido a pérdida raro. Cuando miró, saltó el soplete y le quemó una parte del cuerpo. Saltó de la pileta con todos los pelos, todos achicharrados. Toda la tarde estuvo en la pileta de los chicos para calmar el fuego que sentía. Por suerte fue algo leve. Y por suerte la garrafa tenía poca carga porque si no explotaba. ¡Ay, no! ¡Ah! Y el tío había ajustado la manguera con el soplete con un pedacito de alambre. ¡Se pasó el tío! ¡Se los quiere! Paula de Don Torcuato. ¡Tortó! ¿Qué? Te amo. ¡Ay, gracias! ¡Hola, mis amores! Hablando de vivo de milagro. Me hicieron acordar a una anécdota de mi viejo. Antes, cuando estaban las antenas esas enormes en los techos, mi viejo subió un día de verano que hacía mil grados a la terraza pisando esa membrana que era lava del infierno. ¡Uy! Y abajo quedaron mis hermanos que le gritaban ¡Ay, no, pa! ¡Movela! ¡Ay, sí! ¡Para el otro lado! ¡¿A la dónde?! En un momento agarró señal y los boludos se quedaron mirando la tele. ¡Bajo! ¡Baja mi viejo envuelto en llamas al grito de ¡Me quemé! ¡Me ampollé todos pelotudos de mierda! ¡Y ustedes acá fresquitos! ¡Se acababa de quemar tanto que saltó del techo! ¡No! ¡Por favor! ¡Me han hecho recordar y morirme de risa! ¡Los amo locos hermosos! No, es que es muy fuerte estar ahí que no tenés más bolas. Claro, porque yo no tenía que ir moviendo las antenitas para que tenían si dejaba ser neblina o no. Se debe ver bien ahora. Deben estar viendo bien, calabulo. Buen día, negros. Hola, Barbie. Bueno, les cuento. Me compro las mega auriculares hace unos años. Voy caminando para la estación de José de Paz. No sé qué pasó. Me pegan el tirón para atrás y pasa el tren a centímetros de mi mentón. ¡No! Estoy vivo de milagro. Juegan de Bella Vista. Esas cosas son... ¿Viste cuando decís, no tenía que ser para mí? Yo una vez buscando unas pizzas en los donatos. Viene, me trae por acá y yo, no, para esta la pongo de este lado. Abro, voy a pasar para al lado y pasan tres motos de policía persiguiendo algo. Fui aún y sentí al lado. Si yo justo entraba un poquito más, me llevaba. Y andas acá a reclamarle algo a la policía. ¡Anda! 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 Ni la pizza. ¡Anda! Hola, buen día. Bueno, yo de chica en casa había un calefón de alcohol. O sea, en la misma ducha tenías todo un aparato con una canaletita que le ponías alcohol de quemar. Entonces calentaba y te tiraba el agua caliente. Bueno. Yo un día me estaba bañando y se estaba por apagar. Y me faltaba. Que tuvo la mejor idea, la estúpida, agarrar la alcusa, volverle a echar cuando todavía estaba encendido. Se me chorrió por la mano el alcohol y se me vino todo el fuego por el brazo. ¡No! Así que estaba en la ducha. Así que bueno, sí, soy siglo pasado, chicos. No había gas natural en esa época. Besitos, Andrea. ¡Qué mal, por favor! Buen día, Arabe, Barbie, Torto, me hicieron acordar cuando era chico y teníamos la costumbre en el ranchito donde vivíamos. Muy humilde. Cuando salías de bañarte y para apagar la luz aflojabas la lamparita y ajustabas la lamparita. ¡Ay, amor! Salí de bañarme, agarré la lámpara, me pegué una patada que arranqué, porta lámpara con cables y todo. ¡Vivo de milagro! ¡Vivo de milagro! Pero aparte esas cosas que como era como muy normal. ¡Era normal! Y dijo, ay, ya está. ¡Ya está! No, ni me seco para hacer mucho calor, porque me seque el cuerpo. El día va aflojando. ¡220 votos! Hoy en Vivo de milagro, la verdad la estamos contando. La estamos contando. Versuit Bergarabate, el baile de la gambeta. Estamos en vivo. ¡De milagro! ¡De milagro! ¡De milagro, querido! Le mandamos un saludito a Marquitos Aramburo, a Ricky, a Chaval, en la producción Yara Pini. Todos. En vivo de milagro. 12.50 y ahí sí, bueno, vamos con los últimos mensajitos. Estamos todos del grupo. Está Florcita también del otro lado. Sí, señor. Por las dudas, por si le toca algún tema que le toque para ella. Bueno, los mensajitos como siempre llegaron al 11.6404.101.5 con temas diversos. Diversos. Hola, chicos. Acá, otra viva de milagro. Cuando era chica, tenía dos o tres años, mi abuela siempre me traía caramelos. Un día se olvidó. Yo le revisé la cartera y me tomé todas las pastillas que tenía adentro pensando que eran caramelos. Obvio que me tuvieron que hacer un lavaje de estómago. ¡Ay, no! Así mi abuela aprendió a traerme siempre algo. Les amo, Negrete. Sí, la abuela pastillera también fue. Abuela pastillera. Muy de baño. Negritos poperos, los amo. Me alegran todas las mañanas en el pet shop. Estoy en Villalubro, ¿saben? El año pasado me subí a la escalera en el local para limpiar. No va qué. No va qué. Se quiebra la base donde te parás. ¡Oh! Me vengo para abajo. ¡No! Me golpeo con una bolsa de alimentos. ¡No! Conclusión. Fractura de costilla izquierda en plena pandemia. ¿Cómo no caíste en las almohadones de los perros? No me querían atender porque no podía respirar y se pensaba que tenía COVID. Besos a todos los amo, Marisa. Todo COVID. Qué horror eso, ¿no? Todo porque todo es COVID. Todo COVID. Estoy golpeada, estoy golpeada. Pero me caí, señor. Hola, negros bellos. Un día, con la agujereadora, traté de hacer un agujero importante para la entrada del agua del lavarropas. ¡Uy! No va qué. No va qué. No va qué. Justo pasaba unos cables. ¡No! De pedo se había cortado la luz. Ni me había dado cuenta que había saltado la térmica. Claro, al agujerear ya. Recién cuando vuelvo a insistir con mi trabajo, me di cuenta que me había mandado una cagada y dejé la pared con el agujero y un cable pelado. ¡Viva de milagro! Los amo, Vilma de la Nus. Encaradora, Vilma. Vilma, fuerte, fuerte. Me acordé otra. ¿Qué? Eh, siete años. Sí. Me voy a visitar familia Hualeguaychú. Sí. Estoy en una casa nueva gigante hermosa que tenía una escalera caracol de esas de metal, viste, que el bordecito. El bordecito. Y estaba arriba de todo, me disfrazo muy disfrazada, me pinto toda y la idea era bajar como haciendo un show donde yo cantaba Honrar la Vida. Entonces bajaba, bien arriba, bajaba. Bien, honrar la vida. No, permanecer, ni transcurrir. Y me resbalé de la escalera caracol. Ahí bajó la nena, a mí sí. Te digo, no sé si es mejor que nos hayas repasado. Sí, pero porque estoy viva. Que nos cante el tema. Ibas cantando y te iba creciendo el bigote. A mí es que cantaba. Hola, negros. Yo, otro vivo de milagro. Mi viejo laburaba en un taller mecánico y un fin de año se juntaron a comer en el taller. Yo era un nene chiquito de seis años y me puse a jugar ahí. Mi familia, pensando en que me podía caer en la fosa, tuvo la idea de poner dos autos juntos para que no me caiga. Solamente había quedado un espacio diminuto entre paragolpes y como un gil me caí por ese lugarcito. Me corté toda la lengua al caer porque me la mordí y mi cabeza zafó de las paredes. ¡Abrazo! Negritos Popero, lo llamo. Me alegran todas las mañanas en el Pet Shop. Estoy en Villalubro y este ya lo canté. No, ya lo leíste. Hola, negretes besos. Mirá, presta atención. Ay, árabe, ¿cómo está? Por favor. Ahí vas a la una el programa. Está bien. Entonces, para poner un paréntesis, te invitamos a conocer y disfrutar Arde Urquiza. Perrisa, sándwiches, hamburguesas, ensaladas. Sí, sí. Así. Bueno, bueno. Hamburguesas, ensaladas, todo arde. Rivera 4999 de lunes a domingo de 12 a 14 horas. Delivery TKY. Y encontrarnos en Instagram en arroba arde brasas. Porque cuando todo arde, todo tiene mejor sabor. Qué rico el de brazos. Hola, negros bellos. Mi hermana y yo nos llevamos un año de diferencia. Y cuando teníamos 7 y 8 años, a mi hermana le gustaba la Mujer Maravilla. Ay, sí. Una tarde, mi hermana se acercó diciendo que estaba con un avión invisible. La Mujer Maravilla. Se subió a una mesa y se tiró. Literalmente se tiró de la mesa. Creciendo que seguía en su avión invisible. Y nadie la veía. De ahí, directo al hospital. Con la cabeza rota, ¿no? Después ya recuperada, pero todavía internada. Todos le decíamos, te vemos. Y ella seguía en su camuflaje. No le importó nada a Nati de Morón. Hola, negretes. Cuando tenía unos 7 u 8 años, con mi hermano menor, que teníamos que poner la mesa. Nos hacían poner la mesa. Sí. Éramos terribles y peleábamos muy bruto. ¿Otra vez peleando? Todo el tiempo. Por favor, chico. Mi hermano, como un poporito embroncado, arrancó uno de los cuchillos con mango de madera. No. Y me lo clava en el brazo. No. Yo ni siquiera lo pensé. Agarré un tenedor y se lo clavé en la frente. ¡No! Ahora, con 22 años, llevo una cicatriz. Él lleva una cicatriz en el brazo, mientras que mi hermano carga con 4 puntos y medio en la frente. ¡No! Nosotros sí que estamos vivos de reacro. Hola, mis amores. Yo un día salí de trabajar y me fui a tomar unos whisky-lindos antes de irme a dormir. ¡Uf! Y en un momento me desperté y estaba con el cigarrillo prendido arriba de la cama que se me había desprendido la ceniza. Lo quise apagar. Y tenía el aliento y el whisky. Empezó a prenderse el fuego. Estoy chivada de pedo. ¡Aliento fuerte! Me encanta como te lo cuentas porque ya te veo bien en pedo. ¡Al borracho! Con el cigarrillo. Ya cuando no aguantas más. El aliento fuerte hizo así y se le prendió todo lo que debe haber tomado. ¡Fuego! Por favor. ¿Vivo de milagro? Sí. Eso, eso sí que son. ¡Vivo de milagro! De todo este programa de hoy fue esto. Así que brindamos por vos. Nos vemos mañana, pues son 6 y 57. Y mañana chivediamo domani. Domani, eh. A la misma hora, a las 9 de la mañana acá. ¡Vivo de milagro! ¡Vivo de milagro! ¡Vivo de milagro! Gracias.